Como un nudo en la garganta Te fuiste de mi vida y no supe entender Yo no sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Cegar mi corazón, mi cuerpo entero Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme 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 mi corazón, mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a molestarte y me susurra en el ojito que aún te quiero, que aún te quiero.